Hey, ¿qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a cambiar el tamaño de una serie de imágenes para, por ejemplo, ponerlas en nuestra página web o en cualquier otro sitio o mandarlas por redes sociales, lo que queramos. Estas imágenes que tengo aquí, que son de 1920x1080, o sea, Full HD, las vamos a pasar a 720 para que sean más pequeñas. Vamos a automatizar el escalar estas imágenes de forma sencilla y solo con el Mac. Así que venga, no te lo pierdas, ¡vamos allá! Bien, pues como te comentaba en la intro, lo que vamos a hacer va a ser que estas imágenes, que son, digamos, las portadas de algunos vídeos que ya tengo en YouTube, que son unas imágenes de 1920x1080, son de alta calidad, resulta que las tenemos que poner de forma pequeñas. Por cierto, este vídeo es una pasada, ¿no lo has visto? Esto lo que hace es poder poner estos iconos aquí, que son súper útiles, chulísimos. Te enseño a crearlos y si quieres, a descargarlos. Si no te los quieres complicar la vida, pues te los descargas y ya está. Te dejo el enlace aquí arriba, en la caja de descripción y en el comentario fijado, también te voy a dejar para que vayas a ese vídeo, que es chulísimo. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a utilizar una herramienta que trae Apple, que se llama Automator. Es muy sencillo, que si nos vamos a aplicaciones, directamente le tenemos aquí, que se llama Automator, o directamente también lo podéis buscar en la lupa, ¿vale? Le dais a Automator, en esta ventana que se abre le vamos a dar aquí a nuevo documento y ya se nos abre Automator. Bien, pues ahora en este programa lo que necesitamos hacer es un flujo de trabajo. Pinchamos en él dos veces y vamos a empezar a hacer un flujo de trabajo. Bueno, pues ¿qué es? Pues lo que dice la palabra. Es que vamos a poner una serie de órdenes, como si estuviéramos programando, pero todo con arrastrar y soltar, de forma muy sencilla. De forma que vamos a poder hacer aquí una especie de línea de tiempo. De, entra un archivo, luego hace un proceso, luego hace otro, luego lo guarda directamente en una carpeta. O sea, de esa manera todas las imágenes que queramos convertir, las va a convertir y luego lo vamos a guardar para reutilizarlo todas las veces que haga falta. Ahora, en la lupita de búsqueda vamos a poner lo siguiente. Obtener los ítems del Finder. Bien, como veis, aquí ya nos salen resultados. Si esto no sale entero, podéis cogerlo aquí y directamente hacer esto más grande para que se vea. Bien, el que nos interesa es este. Obtener los ítems del Finder especificados. ¿Vale? Este le vamos a coger y le vamos a arrastrar aquí. Bien, pues ya tenemos un proceso de entrada de archivos, los cuales luego los arrastraremos hacia aquí, los que queramos convertir. Pero ahora vamos a otro fragmento o a otra, digamos, eslabón de esta cadena. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser que yo no quiero que se estropee mi archivo original. Entonces, quiero que el resultado final vaya directamente a una copia ya reducida. Vale, digamos, a el producto final sin machacar este de aquí. Entonces, en la lupa de aquí, borramos todo y vamos a poner copiar. Y nos venimos a este copiar ítem del Finder. Lo arrastramos aquí. Y aquí ya tenemos el segundo eslabón. Bien, aquí nos va a preguntar que en dónde vamos a querer copiar esos archivos. Según está de fábrica, veis que lo guardaría en el escritorio, pero aquí tenemos la opción, digamos, de machacar el archivo original. Como eso no es lo que queremos, vamos a pinchar aquí y le vamos a decir que en otra. Ahora nos dice que dónde queremos crear una carpeta o dónde queremos una carpeta y nosotros vamos a ir a donde queramos guardarla siempre. Para que esa carpeta no desaparezca. Entonces, o bien la guardáis en documentos o en cualquier otro sitio. Yo me voy a ir a descargas y dentro de descargas le digo que nueva carpeta y le pongo el nombre. En este caso, fotos reducidas. Le doy a crear. Y ya está aquí. Esto sería el interior. Le damos aquí a seleccionar. Bueno, pues aquí ya tenemos lo que es el primer módulo es de entrada de archivos. El siguiente es cópiame estos archivos de aquí a la otra carpeta. Y ahora sí que lo que vamos a hacer, que va a ser los que están en esta carpeta, vamos a reducirlos. Vale, entonces nos vamos a venir aquí. Y ponemos tamaño. Y la primera opción que nos sale, ajustar tamaño de la imagen, la arrastramos aquí. Vale, ya tenemos otro eslabón. Aquí tenemos dos opciones muy interesantes. Una de ellas es por píxeles, que yo le vaya a dar la medida real de el ancho. Vale. O directamente por porcentaje. En mi caso, yo quiero que todas las imágenes, que siempre las hago a 1920x1080. Entonces, esta medida lo que quiero es que tenga 720. Perfecto. Entonces, la imagen que entre en este embudo va a llegar a copiarse. Luego se va a reducir. Y ahora, pues toca empezar a funcionar con este embudo. Así que, venga, vamos allá. Vamos a arrastrar una imagen para ver qué pasa. La arrastramos aquí. Ya tenemos aquí una imagen, digamos, en la parte de arriba del embudo. Y le vamos a dar a este icono de aquí de ejecutar. ¡Ya ha terminado! ¿Qué ha pasado? Vamos a la carpeta. Fotos reducidas. Y aquí tenemos el resultado. Bien, vamos a ver qué ha pasado. Mirad, esta foto de aquí es así de grande. Y esta foto de así es así de pequeña. Justo lo acaba de reescalar. Perfecto. Ah, para los que no sepan qué es lo que estoy haciendo o cómo hago que se abran las imágenes, es simplemente darle a la barra espacio. Le das a la barra espaciadora. Mirad cómo suena. Ahí. No sé si se oye con el micrófono. Y si le doy aquí una vez y otra, con esta barra, con este truco de dar a la barra espaciadora. Y si luego le das a las flechitas de arriba o abajo, como veis, podéis moveros en las imágenes. Está chulísimo este truco. Por cierto, que entonces ahora, para saber, digamos, qué ha pasado con ellas, si pulsamos en CMD más I o obtener información y pinchamos en esta igual, CMD más I, tenemos este resultado. De 200 kilobytes en la original, 32 kilobytes en la reducida. Ojo, esto lo que está haciendo es reducirla, digamos, el tamaño de la imagen. Pero no lo estamos reduciendo en cuanto a peso en kilobytes. Lógicamente, se queda más pequeño en kilobytes porque estamos reduciendo la imagen. Pero para poder optimizarlas bien para una web, se necesita realmente también luego pasarlas por algún tipo de programa. Para eso, también tengo un vídeo. Si eres de los que quiere optimizar una imagen para ponerla en una página web, te dejo aquí arriba. En la caja de aquí abajo y en el comentario fijado, te dejo un acceso directamente a esos vídeos, que son chulísimos. Bueno, pues ahora vamos a probar con el resto de imágenes. Vamos allá. Voy a cerrar esto. Vamos a poner esta aquí para que veáis qué ocurre. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a coger el resto de imágenes. Las vamos a tirar aquí y le vamos a dar al play. Ya está. Como veis, ya tenemos todas reducidas. Esto es una pasada. Bien, pero no quiero que acabe aquí el truco. Voy a enseñarte otro truco más. Este proceso realmente no lo estamos haciendo ahora porque simplemente queramos hacer esto, sino que es una cosa que va a ser muy rutinaria. Que lo vamos a hacer, pues yo que cada vez que subo un vídeo, quiero reducir una carátula. Bueno, pues en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirad. Vamos a pinchar aquí y le vamos a decir que queremos cerrar. El automáticamente ya te pregunta que si quieres guardar este flujo de trabajo, ¿no? Entonces aquí le ponemos fotos 720. ¿Y dónde lo queremos guardar? En este caso, por ejemplo, en el escritorio. Le damos al escritorio. Lo dejamos como flujo de trabajo y le damos a guardar. Bien, aquí le tenemos. Mirad qué chulo. Este es el flujo de trabajo que hemos hecho. Ahora mirad. Voy a borrar todas estas fotos, que es el resultado final ya reducido. Las eliminamos. Bien, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Mirad. Voy a poner esto aquí. Para que veáis el resultado. Y ahora este de aquí lo vamos a guardar donde nosotros queramos. Pues, por ejemplo, mirad. Yo lo voy a guardar donde tengo estos iconitos de aquí. Porque veréis qué vamos a hacer. Ahora lo que voy a hacer va a ser guardar esto aquí. Y ahora mismo voy a arrastrarlo. Ya que lo tengo en el sitio original, que no me va a estorbar. Que sé que está aquí, como están estos iconos. Voy a coger el automator y lo vamos a poner aquí. Perfecto. Ahora cierro aquí. Y mirad qué pasa. Imaginaros que yo tengo aquí estas imágenes otra vez desde cero. Bien, pues me vengo aquí. Pincho aquí. Se abre el flujo de trabajo. Marco todas con CMD más A. Suprimir. ¿Vale? Ya está vacío. Y ahora lo que hago es volver a cargar, por ejemplo, estas tres imágenes. Las tiro aquí dentro. Le doy al botón este. Y ya está. Tan sencillo como esto. O sea, ya lo tenemos a mano. Simplemente cada vez que quieras reducir una fotografía, solo te tienes que venir aquí, abrir, tirar la imagen y darle al play. Se acabó. Ya está todo el trabajo hecho. Y sin ningún programa externo. Hemos aprendido a hacerlo directamente con Automator. Así que nada, chicos. Y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, dale al botón aquí al tío feo este que sale de la cara. Y aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante. Y también te dejo un vídeo que no te puedes perder. Así que venga, hasta luego, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!